Una unidad de Canal 9, no sé si estaba de casualidad o pasaron la voz que estaban ahí y no lo dejaron filmar porque no tiene por qué dar entrevista ni mucho menos. Lo que se hace normalmente cuando sale este interno de su penal, normalmente lo que sale es a alguna diligencia hospitalaria o judicial, justamente sale con un resguardo como que ustedes han visto, tanto del INPE como de la policía. Ese es el operativo normal. Y digo esto porque justamente cuando hubo esta irregularidad el día 14 de enero y salió a cobrar este cheque, una de las cosas justamente que nosotros le imputamos al que firmó ese permiso es que no activó ese protocolo de seguridad. ¿Me entiendes? Cuando sale normalmente, sale como ustedes lo han visto. Y hay que resguardarlo, lógicamente sea para seguridad de él o para evitar cualquier cosa de parte de él. Muy bien. Entonces es normal la cantidad de gente que lo custodiaba. ¿Él iba sin Marrocas también? ¿Eso es parte del protocolo? No lo sé porque no le podría dar la indicación. Cuando está en el hospital se supone que le tienen que sacar para las atenciones. No le podría dar el detalle en qué momento lo han filmado. No voy a decirte detalles de eso porque no lo sé, pero eso es normal. Pero lo que yo quiero, Pamela, que digo, si va sin resguardo policial o con pocos efectivos, van a criticar. Bueno, si le ponen muchos también van a criticar, entonces no le veo mucho sentido a tu pregunta. No, no, no. Simplemente teníamos el video y queríamos un poco aclarar la situación para que la gente entienda cuáles son los procedimientos y que todo está bajo regla. Por eso dije, el señor, tengo el papel, tiene la cita efectivamente. La última pregunta es, ¿todos los internos tienen esta posibilidad de recibir atención médica fuera del centro penitenciario y cuando lo citan lo acompañan 10 personas y salen del centro penitenciario para estas atenciones médicas? Mira, la última vez que salió el ingeniero Fujimori, había tres o cuatro camionetas y había más o menos entre 15 o 17 efectivos de la policía y limpe. Cuando Batimaná, cuando estaba acá en el penal de Ancón, también, ¿me entiendes? Había todo un operativo que nos ayudaba a la policía. Entonces hay que ver, depende de qué tipo de interno se trata, ¿no? Entonces a eso se refiere, pero en este caso concreto, él sale al hospital militar porque tiene derecho al hospital militar, como Fujimori sale a una clínica privada o otros internos van atendidos en el CIS a un hospital público, ¿no? Entonces estamos siguiendo todos los protocolos, Pamela, de seguridad, como tú entenderás, ¿no? Le agradezco mucho habernos aclarado esto, de verdad que sí. Entonces todos los internos en su momento salen del penal para recibir la atención oportuna y pronta en la institución que corresponde. Claro que sí, por eso que el año pasado nosotros compramos 50 unidades, que le llamamos multiusos, para poder realizar estas diligencias, tanto judiciales como hospitalarias. Este año se han comprado 15 unidades más y efectivamente es una gran deficiencia de parte de la institución porque con el aumento de población penitenciaria el tema de salud se ha agravado. Yo lo he visto la semana pasada en el Congreso y el INPE no tiene especialistas. Entonces el INPE tiene médicos generales, que también los tenemos muy pocos, y se hacen juntas médicas, y si la Junta Médica determina que tiene que ser evacuado, e inclusive también emergencias, tenemos que evacuarlo sí o sí, ¿entiendes? De todas maneras. Muy bien. Doctor Pérez Guadalupe, le agradezco mucho habernos aclarado esta parte de la situación. Pamela, para...